El día de hoy, martes 9 de enero, le doy la bienvenida, regidores, gracias por acompañarnos. Siendo la una de la tarde con 31 minutos, le pido a mi compañero regidor Mario que me apoye con el registro de asistencia. Con gusto. Arturo Pérez Martínez. Presente. José Mario Ññiguez Franco, presente. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Oscar Ornelas Martín. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Le informo, Presidenta, que si existe corum, somos seis de siete ediles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo corum, le damos la bienvenida a la sesión número 28 de la Comisión Edilicia de Deportes. Entonces, le damos también la bienvenida como invitado al director de Fomento Deportivo, al maestro Ramón Tejeda Reyes. Bienvenido. Y ahora sí, continuamos con el orden del día, por favor. Con gusto, como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio 575-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde solicita que se autoricen dos vales de gasolina por la cantidad de 35 litros cada uno, para dos salidas al bosque urbano en Guadalajara, a llevar atletas a participar en el Estatal de Campo Atraviesa del sábado 29 y el domingo 10 de diciembre, en vehículo externo Dodge Ram Wagon 99. Como punto número cuatro, mediante el oficio 576-2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por 22.5 litros al vehículo externo de la dependencia Urban, modelo 2009, para una salida de los equipos de fútbol de la cuarta y quinta división, que se realizó el pasado sábado 9 de diciembre del 2023, a San José de la Llave, Tlaquepaque. Como punto número cinco, mediante el oficio 577-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 6.5 litros, para una salida del equipo de básquetbol varonil, representativo del municipio que participa en el torneo regional en el Valle de Guadalupe, el sábado 9 de diciembre, en el vehículo externo Hilux 2013. Punto número seis, mediante el oficio 583-2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vale de gasolina por 24 litros al vehículo externo de la dependencia Urban, modelo 2009, para una salida del equipo de fútbol de cuarta división, que se realizó el pasado 16 de diciembre del 2023, en Zapopan. Como punto número siete, mediante el oficio 584-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autoricen tres vales de gasolina por la cantidad de 32, 30 y 30 litros cada uno, para una salida de voleibol a San Juan de los Lagos y dos de lucha libre a la ciudad de Guadalajara, para llevar atletas a participar, el partido el sábado 16 y a funciones de lucha libre el sábado 15 y el domingo 17 de diciembre, en el vehículo externo Dodge Randwagon 99. Punto número ocho, mediante el oficio 001-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita la autorización de las reglas de operación del programa Incentivos y Apoyos Económicos del Ejercicio Fiscal 2024. Punto número nueve, mediante el oficio 002-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita la firma de los contratos y el pago de los instructores necesarios para impartir las clases en las escuelas deportivas, activación física y talleres deportivos, a cargo de la Jefatura de Activación Física Deportiva y Recreación, mediante la Dirección de Fomento Deportivo, con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre del 2024, con un pago de 100 pesos masiva, menos retención. Punto número diez, mediante el oficio 003-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se turna la petición realizada por el ciudadano Rubén Medina Gutiérrez, presidente de la Liga de Fútbol Infantil, en donde se solicita, se renueve el contrato para el pago de los arbitrajes de la liga mencionada en todas sus categorías, con vigencia del 6 de enero al 31 de diciembre del 2024, solicitando se autorice un incremento de 10 pesos por partido y por categoría, quedando los pagos de la siguiente manera, en la categoría Pony, 155 pesos masiva, en la categoría Junior, 2015, 2014 y 2013, 165 masiva, y en la categoría 2012 y 2011 y 2010, 180 pesos masiva por partido. Nota, en la liguilla, los pagos incrementan al doble de la categoría, ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes. Temporada 2024, que es el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2024, categoría Pony Junior, 155 pesos masiva, categoría Junior 2016, 15 y 14, 165 pesos masiva, categoría 2013, 2012 y 2011, 180 pesos masiva por partido. Punto número 11, mediante el oficio 004-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejera Reyes, donde se solicita, se autoricen los pagos de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil, las ligas interdelegacionales y los partidos de preparación de los equipos selectivos, así como la realización del contrato respectivo con vigencia del 5 de enero al 31 de diciembre del 2024, siendo los pagos a las categorías, como a continuación se mencionan. Liga Femenil Regional, la categoría Libre, 450 pesos masiva, menos retención, categoría Juvenil, 350 pesos masiva, menos retención, Liga Interdelegaciones, categoría Femenil, 250 pesos masiva, menos retención, y categoría Varonil, 220 pesos masiva, menos retención, partidos selectivos, 1.200 pesos masiva, menos retención. Nota, en la liguilla se incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere de árbitro central y sus árbitros asistentes. Punto número 12, mediante el oficio 005, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se turna la petición realizada por el ciudadano Rafael Gutiérrez Maldonado, presidente de la liga de Women's League Soccer, en donde se solicita, se renueve el contrato de los arbitrajes de la liga mencionada, con una vigencia del 6 de enero al 31 de diciembre del 2024, solicitando que haya un incremento de 100 pesos por partido, quedando con un costo por partido de 450 pesos masiva, menos retenciones. Nota, en la liguilla los partidos se incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere de árbitro central y de sus árbitros asistentes. Punto número 13, puntos varios, y punto número 14, clausura. Es cuanto, presidenta, Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido que manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número 3. Punto número 3, mediante el oficio 575-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, donde se solicita, se autoricen dos vales de gasolina por la cantidad de 35 litros cada uno, para dos salidas al bosque urbano de Guadalajara, a llevar atletas para participar en el estatal de campo a traviesa, el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre, en el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99. Es cuanto. Muchas gracias. Este punto es en el sentido del apoyo que realizamos con los vales de gasolina para nuestros atletas representantes del municipio. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número 4. Punto número 4. Mediante el oficio 576-2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vales de gasolina por 22.5 litros al vehículo externo de la dependencia Urban, modelo 2009, para una salida de los equipos de fútbol de la cuarta y de la quinta división, que se realizó el pasado sábado 9 de diciembre del 2023, en San José de la Llave, Tlaquepaque. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Este punto también es en el mismo sentido de apoyo a nuestros atletas representativos, esta vez en fútbol, cuarta y quinta división. ¿Tienen alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 5. Mediante el oficio 577-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 6.5 litros, para una salida del equipo de básquetbol varonil representativo del municipio, que participa en el torneo regional en Valle de Guadalupe, el sábado 9 de diciembre, en el vehículo externo Hilux 2013. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido o lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Vamos al punto número 6. Punto número 6. Mediante el oficio 583-2023, firmado por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice un vales de gasolina por 24 litros al vehículo externo de la dependencia Urban Modelo 2009, para una salida del equipo de fútbol de cuarta división, que se realizó el pasado 16 de diciembre del 2023, en Zapopan. ¿Es cuánto? Este es el punto en el mismo sentido, en apoyo a nuestros equipos representativos de fútbol, esta vez de la cuarta división. ¿Tienen alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido o lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Punto número 7. Mediante el oficio 584-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita que se autorice tres vales de gasolina por la cantidad de 32, 30 y 30 litros cada uno, para una salida de voleibol a San Juan de los Lagos, y dos de lucha libre a la ciudad de Guadalajara, para llevar atletas a participar. que el partido será el sábado 16 y las funciones de lucha libre, el sábado 16 y el domingo 17 de diciembre, en el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99. ¿Es cuánto? Si están a favor de cederle el uso de la voz al director de Fomento Deportivo, levanten la mano, por favor. Adelante, director. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenas tardes. Sí, hicimos una función de lucha libre aquí en el municipio, como parte, anualmente se hace para recaudar juguetes. En este año también quisimos recaudar croquetas y demás para repartir las colonias marginadas junto con algunos compañeros. Y en este caso, tenemos una escuela municipal de lucha libre, pero no completamos la cartelera. Y hay un conjunto de escuelas municipales que nos echamos la mano. Y en este caso, pues, el vehículo se utilizó para transportar a los luchadores, ir por ellos a recogerlos a Guadalajara, traerlos aquí a Tepa para completar una cartelera, para hacerlo más atractivo y para poder recaudar ahí una mayor cantidad de juguetes y de croquetas y víveres para repartir. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Sí, gracias, presidenta. Nada más, ¿no sería mejor cambiarlo? O sea, que quedaran un punto distinto, porque no tiene relación una cosa con la otra. Una cosa es lo del voleibol y otra cosa es lo de la lucha libre, ¿no? O es lo mismo. Sí, lo podemos poner en otro punto, separar los puntos para que queden diferentes. La decisión que declara, por lo que acaba de exponer, maestro, de que es un traslado para estos luchadores, para el evento que supongo que tuvo toda una organización de difusión y demás. Sí, entonces aprobamos nada más el punto hasta el sábado, a las salidas de voleibol a San Juan de los Lagos, ¿les parece? Que fue el vale de 32. Y... 30 y 30. Sí. Los dejamos ahorita en puntos varios, nos metemos a puntos varios, ¿les parece? Entonces aprobamos los vales de gasolina de 32 litros para la salida de voleibol a San Juan de los Lagos del equipo municipal. ¿Están a favor de aprobar el punto expuesto? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, número 8. Punto número 8, mediante el oficio 001, Diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita la autorización de las reglas de operación del programa Incentivos y Apoyos Económicos del Ejercicio Fiscal 2024, ¿es cuánto? Muchas gracias. Este es el punto de las reglas de operación que en efecto hace tres meses las cambiamos, les dimos una leída y las pulimos para que fueran más adecuados a lo que estamos viviendo ahora en la actualidad en el deporte. La mayoría creo que se les entregó y a la regidora Rebeca creo que no las tiene, no estaba presente, pero se las hago llegar. Es para los apoyos económicos que les damos a los deportistas que nos representan. Todo lo que damos es ya retroactivo, cuando ya llegan y nos dicen ya fuimos, ya nos traen las fotos, las convocatorias. Entonces, en el consejo técnico nosotros decidimos con cuánto se apoya, o más bien basándonos en el presupuesto que tenemos para poder apoyar a nuestros deportistas. generalmente se hacen, bueno, son varios consejos, pero la partida va cayendo por tres veces al año, pues nos llega la partida para los incentivos para los deportistas. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. Gracias, Presidenta. Yo solo aclaro que me abstendré en el sentido de emitir un voto informado, efectivamente, por no contar con las reglas de operación, sin menoscabo de que seguramente son reglas que estarán muy trabajadas, pero en ese sentido de un voto informado, solamente me abstendré. Ok, muchas gracias, regidora. Sí, en un momento más le hacemos llegar las reglas para futuras ocasiones que las tenga. ¿Y alguien más tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Son cinco votos a favor, abstenciones. Uno. Continuamos con el punto número nueve, por favor. Sí, los que siguen son dictamen. Punto número nueve, mediante el oficio 002-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita la firma de los contratos y el pago de los instructores necesarios para impartir las clases en escuelas deportivas, activación física y talleres deportivos, a cargo de la Jefatura de Actividad Física, Deportiva y Recreación, perteneciente a la Dirección de Fomento Deportivo, con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre del 2024, con un pago de 100 pesos masiva, menos retenciones. ¿Cuánto? Muchas gracias. Esto es para el pago de los instructores de las 45 escuelas municipales que tenemos hoy en día. Es el pago que les damos por las horas. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante. Gracias, Presidenta. Solo preguntarle aquí al director de Fomento Deportivo, ¿cuántos talleres son los que actualmente o se tienen planeado impartir para este año? ¿Algo, regidora? Sí, tenemos ahorita 45 escuelas municipales. Escuela municipal puede ser, por ejemplo, de atletismo, tenemos escuela municipal para los pequeños, para los adolescentes, para los adultos, básquetbol, voleibol. Y tenemos, por lo tanto, 45 grupos de las diferentes edades y categorías. Pretendemos este año abrir algunas escuelas nuevas, como lo es el tenis, como lo es el fronton, con lo cual ya tenemos la instalación, ya nada más es poner en marcha y conseguir los instructores. El tiro con arco también se tiene como una proyección, que estamos buscando jalar. El flag fútbol, Otochito Bandera, también hay interés por una escuela del CODE, de traer este deporte aquí junto con el municipio. Y pues hay una proyección para incluir unos cinco deportes nuevos que puedan dar otras nueve, diez escuelas municipales para que siga el crecimiento deportivo en el municipio. ¿Algún otro comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número diez. Punto número diez. Mediante el oficio 003, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se turna la petición realizada por el ciudadano Rubén Medina Gutiérrez, presidente de la Liga de Fútbol Infantil, donde se solicita, se renueve, el contrato para el pago de los arbitrajes de la Liga ya mencionada en todas sus categorías, con vigencia del 6 de enero al 31 de diciembre del 2024, solicitando se autorice un incremento de 10 pesos por partido y por categoría, quedando los pagos de la siguiente manera. Temporada 2023-2024, del 1 de enero al 31 de julio del 2024, categoría Pony, 155 pesos masiva por partido, categoría Junior, que incluye 15, 14 y 13, 165 pesos masiva por partido, categoría 2012, 2011 y 2010, 180 pesos masiva por partido, y nota, en la liguilla los pagos incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere de árbitro central y dos árbitros asistentes. Temporada 2024-2025, del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2024, categoría Pony y Junior, 155 pesos masiva por partido, categoría Junior, 2016, 15 y 14, 165 pesos masiva por partido, categoría 2013, 2012 y 2011, 180 pesos masiva por partido, y es cuanto. Muchas gracias, este, también cabe destacar que tenemos 17 equipos mas, nuevos en estas categorías, y pues bueno, nada más es el incremento del año de los 10 pesos, si alguien tiene alguna duda o comentario, si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número 11, punto número 11, mediante el oficio 004-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se solicita, se autorice los pagos, de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Femenil, las ligas interdelegacionales, y los partidos de preparación de los equipos selectivos, así como la realización del contrato respectivo, con vigencia del 5 de enero al 31 de diciembre del 2024, siendo los pagos a las categorías como a continuación se mencionan, Liga Femenil Regional, Liga Femenil Regional, categoría Libre, 450 pesos masiva, menos retención, categoría Juvenil, 350 pesos masiva, menos retención, Liga Interdelegaciones, categoría Femenil, 250 pesos masiva, menos retención, categoría Varonil, 220 pesos masiva, menos retención, partidos selectivos, 1.200 pesos masiva, menos retención, nota, en la liguilla los partidos incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere de árbitro central y de árbitros asistentes, es cuanto, Presidenta Yuli. Muchas gracias, Regidor Mario, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número 12. Punto número 12. Mediante el oficio 005, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde se turna la petición realizada por el ciudadano Rafael Gutiérrez Maldonado, Presidente de la Liga de Women's League Soccer, en donde se solicita, se renueve el contrato de los arbitrajes de la Liga mencionada, con una vigencia del 6 de enero al 31 de diciembre del 2024, solicitando que haya un incremento de 100 pesos por partido, quedando un costo por partido de 450 pesos masiva, menos retenciones. Nota, en la liguilla los partidos incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y de árbitros asistentes. Es cuanto. Muchas gracias. Este es el apoyo que le brindamos a la Liga de Women's League Soccer. Si alguien tiene alguna duda, comentario, adelante. Sí, sí, Presidenta. ¿Esta Liga es local o es regional? Porque si el monto de… Me imagino que en las otras que son ligas regionales, pues los árbitros esos se tienen que trasladar y incrementan los costos, pero si esta liga es local, pues no sé si sea el mismo precio de los arbitrajes, si es lo adecuado. ¿Es la liga local? Sí, la liga de aquí del municipio, de hecho, la liga de reciente creación, se hizo hace un par de años por parte de la Asociación de Clubes Unidos de Tepatitlán. Y bueno, esta liga, en este segundo año, a lo que nos ha comentado el presidente Rafael Gutiérrez Maldonado en su oficio, es que como comenzó más como una prueba piloto con cuatro equipos y luego funcionó de buena forma, ya ha tenido ya prácticamente… ahorita llegaron a cerrar con dos equipos, ya incrementó un 200%. Los arbitrajes que ahí requerían, al principio se les dejaron un costo más accesible, buscando también fomentar esta parte. El colegio de árbitros que ellos tienen y que tienen experiencia también pitando en este ámbito, les comento a lo que suscribe él, que se pretende un incremento de este costo para este presente torneo de este año. Y pues bueno, hacemos, o sea, se hace extensiva para subir aquí a la comisión la autorización o la discusión de este incremento que ellos le hacen llegar también al colegio de árbitros que pitan estos partidos. Adelante. Sí, lo que pasa es que estoy viendo que las ligas, por ejemplo, las infantiles son 155, la más cara, 180 pesos, masiva, y no sé cuál sea la… porque son locales, las regionales pues estoy de acuerdo porque pues tienen traslados y un montón de cosas que implican más gastos, pero esta otra yo no sé, no sé por qué tan… ¿Por qué este precio pues tan elevado? Las categorías de los niños siempre son más económicas que las de los adultos. La liga de woman ya son, bueno, para ya adultos, no sé por qué es, pero siempre los de los niños. Y bueno, en los de los niños también nos consideran porque pues tenemos muchísimos partidos a la semana y sí es bastante. Creo que de hecho la mayoría del presupuesto de arbitraje se va a la liga de los niños a la infantil. Tenemos creo que como dos mil y tantos niños jugando fútbol. Y otra cosa, los niños pues es lógico que pues es más difícil que tengan el recurso para pagarlos, pero estas son de… ¿qué categorías son de las mujeres? Es abierta. Libre. Porque pues también es justo que también aporten los… como todo mundo cuando practica algún deporte, pues también le cuesta. Yo también he sido deportista toda mi vida y pues como que he regalado todo, no sé por qué. ¿No es correcto, regidor? Sí, nada más para observar un poquito esta parte. El colegio de arbitraje que nos estaba apoyando con la Liga Femenil Libre es el mismo que nos apoyaba con la Liga Femenil Regional. De hecho, por los costos son los mismos. Incluso aquí las hojitas, en la Liga Femenil Regional el costo es 450. El colegio de arbitraje pues que se especializa y se enfoca en pitar estos partidos y que a lo mejor no pudiéramos contratar a los árbitros que pitan en las otras categorías, porque a lo mejor puede haber una… las reglas y las especializaciones fue un poquito diferente de la Liga Femenil en algunos aspectos. Entonces, pues el costo que ellos manejan, a lo mejor el año anterior, es un costo más económico con el fin de promover una Liga naciente que apenas tenía cuatro equipos. Ahorita que ya que se vio que la Liga se está estandarizando, que la Liga ya parece que va para largo, pues han mantenido el costo de que ellos manejan con los partidos de categoría libre en la rama femenil. Entonces, ya es un poquito esa parte. Y pues también a lo mejor mencionar que inclusive pues en este es como el apoyo que se pide, a lo mejor ellas también invierten en sus taquetes, en su traslado, en todas estas cuestiones, pero al igual que las demás ligas que reciben apoyo y además que la Liga Regional y demás Ligas Femenil es que apoyamos, pues también esta parte es lo que ellas solicitan en su petición mediante su presidente Rafael Gutiérrez. Sí, pues yo propongo que se les apoye con el 50 por ciento y que los equipos aporten el 50 por ciento. Y claro, pues en todos los deportes pues tiene uno que comprar su equipo, ¿verdad? Pero también digo como que el principio de subsidiariedad como que hay que aplicarlo también aquí, es cuanto. El año pasado le lo apoyamos con el 100 por ciento porque como decía Ramón, era una liga piloto, entonces pues nosotros como municipio, porque no había, como les comentaba, apoyo al fútbol femenil, son equipos que se fueron formando como El Ranchito y San Gabriel y pues empezaron a sacar ahora sí que a las amas de casa o a aquellas jugadoras que de repente se quedaron ahí frustradas y las sacamos y fue una convivencia que hacen y fue básicamente para eso y se les apoyó el 100 por ciento porque estaba iniciando. Ahora, pues como dice el médico Arturo, podríamos ayudarles con la mitad, porque sí ya debe ser creo que cuatro o cinco equipos, ya son 12 equipos y creo que este fue el incremento, pero les podemos apoyar con la mitad del arbitraje. ¿No sería injusto porque estás apoyando a otras con el 100 por ciento, el punto de vista? O sea, si es uno o es uno, son todos amigos. Adelante. Yo, pregunta director, a lo que mencionaste, entonces estoy entendiendo que los arbitrajes proceden del colegio de árbitros, tanto en la liga femenil regional, en la categoría libre, como en esta liga de WOMS League Soccer, son los mismos que pitan. ¿Quiénes pitan entonces lo de la liga interdelegacionales? ¿También del colegio de árbitros, del mismo colegio de árbitros o pitan árbitros distintos? Correcto, regidora. En estas ligas como son interdelegaciones y son con características a la mejor de una organización hechas por el mismo municipio, a veces nos apoyan los colegios que pitan en las ligas infantiles, porque a la mejor aquí ya es un arbitraje menos especializado, es una liga más recreativa, por llamarlo así, y por lo tanto, pues, el arbitraje es un poquito, pues, ya más laxo, menos especializado que el arbitraje que ya se solicita por parte tanto de la liga local como de la liga regional, que sí es más como un enfoque competitivo y un enfoque un poquito más entre recreativo y alto rendimiento, porque de aquí también salen las chicas que, por ejemplo, ahorita buscan un lugar en Selección Jalisco, pues, juegan aquí en esta liga, que es la que luego, pues, también busca darle una proyección a algunas de ellas que se encuentran en el momento para luego, pues, poder trascender en esta parte. Gracias, director. Bueno, yo entonces, en ese sentido, bien apoyando el último comentario del regidor Oscar, efectivamente, si acabamos de aprobar que se pague 450 más IVA menos retención para la liga femenil regional y son los mismos que pitan para la otra liga, sería un poco incongruente el apoyo al 50%. Yo en ese caso, sugeriría que al menos se apoye con lo que ya se apoyó desde el año pasado, que son los 300 como mínimo, en un tema de no retroactividad. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Oscar. Ah, no. Ah, adelante. Sí, no, la argumentación que yo expreso es porque no es lo mismo ir a arbitrar a diferentes municipios o a diferentes lugares que aquí en lo local. O sea, no es lo mismo que el árbitro tenga que irse a, no sé, hasta donde sea lo más lejano que arbitrar aquí en el campo Hidalgo, ¿verdad? No es lo, o sea, pues, no puede ser lo mismo. Ese es el argumento, ¿verdad? Y también de que, por ejemplo, a los niños, pues, sí hay que apoyarlos, incentivarlos, son menores, pero ya también las personas, mujeres u hombres que ya son adultas, pues, también como que también hace falta que uno también le ponga. O sea, por simple sentido común, como que ya no está como para que le paguen a uno todo, ¿verdad?, en esta situación. Es mi punto de vista, pero adelante, ¿verdad? Bueno, yo nada más, es añadir en este punto algo de información que a la mejor se omitió este previamente. En la Liga Regional, se llegó a un acuerdo en que los municipios cada uno pague su arbitraje. Por ejemplo, si vamos a jugar el salto, pues, el salto pone el árbitro. Este, sabiendo que el equipo visitante, pues, va a incurrir en gastos de visita y de transporte. Y en este caso, pues, como es el colegio de árbitros, tiene como este enfoque en el fútbol femenil, pues, el costo, por esa misma, por esa razón, es el mismo, porque cuando nos visitan, pues, tenemos, queremos tener a los árbitros que dominan esa área para poder también ser buenos locales con los municipios visitantes de la región. Es cuanto. Adelante. Gracias. Quiero pensar que se le apoya un poco más a la Liga Femenil, porque apenas está empezando a tomar auge. Y a lo mejor porque en administraciones pasadas no se les había apoyado con absolutamente nada, porque yo he estado un poco más cercano con la regidora. Entonces, me quiero imaginar, director, que va por ese lado el tema de apoyar un poco más al fútbol femenil. No sé si es correcto si va por ahí. Sí, es correcto también por esa parte, de que luego no haya, a lo mejor, como menciona, a lo mejor alguna molestia, porque es, como dice la regidora, a lo mejor es un poquito más de apoyo en las categorías al varonil que al femenil. Y también es, a veces, las quejas que pueden llegar ahí a la oficina de fomento deportivo, pero sí, fue más con esa intención de impulsar en ese entonces, sí. Y todavía también es la intención. Y porque han demostrado, pues, las chicas en la Copa Jalisco, también buenos resultados. Es cuanto. Gracias. Sí, también nada más mencionar que se decidió apoyar el año pasado, porque también eran equipos, si bien sí son adultos, eran equipos que se crearon en el ranchito, en el molino, en comunidades, que a veces, pues, me ha tocado ir a varios partidos y está muy padre ver que luego están los niños aplaudiéndoles a las mamás y si volteas y ves que traen cuatro o cinco niños. Entonces, pues, lo hacen ya más por diversión que por deporte, fomentando el deporte, como dice Ramón anteriormente y como lo dice el regidor Mario, anteriormente no existían tantos equipos de fútbol y por primera vez se están formando. Muchos no buscan algo tan profesional, sino la diversión y por eso, como lo principal que tenemos que tener como gobierno es el fomento al deporte, pues, fue sacar a las amas de casa, con esa idea inició, a que jugaran un rato ahí en el pipón y, pues, de cuatro equipos, ahorita hay doce equipos que ya complementaron y si lo viene bien, pues, los apoyamos igual que se le apoya a los selectivos del municipio, esto con, pues, con la idea de apoyar por primera vez al fútbol femenil, a las mujeres, que cabe destacar, por ejemplo, que, pues, la mayoría de los equipos, o casi el cien por ciento, cuando llegamos a la administración eran equipos de hombres, nada más teníamos un selectivo de mujeres, las veinte, el día de hoy ya tenemos dos selectivos que son del municipio, de la libre y las veinte y vamos por la creación de una categoría sub quince para que pueda ser ahora sí un proyecto que, que a largo plazo nos dé mejores frutos. Pues, ¿cuántos están a favor de aprobar el punto expuesto? Les pido, por favor, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad, pasamos al siguiente punto. Número trece, puntos varios. En puntos varios, ponemos la aprobación de los vales de treinta y treinta litros cada uno, que fue para las funciones de lucha libre, el sábado dieciséis, domingo diecisiete de diciembre, en el vehículo externo Dodge Ram Wagon noventa y nueve, donde fue para el evento de recaudación de croquetas, arroz y juguetes, que hizo fomento deportivo que realizó la dependencia. Si están de acuerdo en aprobarlo, les pido, me ayuden levantando su mano, por favor. ¿Alguien tiene algún punto varios? Entonces, pasamos al siguiente punto. Punto número catorce, clausura. Siendo las dos de la tarde, con diez minutos de hoy, martes nueve de enero, damos por terminada la sesión, la comisión, edilice de deportes, número veintiocho. Muchas gracias, compañeros, que tengan buena tarde. Gracias.